Una vez pudieras comprender Que quieras ver Una vez pudieras comprender Que no sé Que quieras ver Me too All we ever wanted was everything All we ever got was cold Get up, eat jelly All we ever wanted was everything 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!